¿Qué tal señora? ¿Cómo estamos bien? Domingo por la noche y cuando ya tenía todo el vídeo del día de hoy montado con las partes tristes, las alegres, las divertidas, digo coño, que hoy tenía que dar los ganadores de las 10 entradas dobles para ir mañana a Nasty Mondays al Apolo, sorteadas por arroba estrelladam.es, que resulta que en visto lo visto cada mes hacemos sorteitos y tal. Y este mes es para irse mañana lunes por la noche al Nasty Mondays al Apolo a disfrutar un poco de la buena música DJs en directo. Y los ganadores son, ojo cuidado, a ver, lo digo aquí porque de memoria no lo sé, Leticia Blanco, Mouzo, Chris Tiquitifollen, todo esto son usuarios de Twitter, Sergio Ando, Rubén Pérez 22, Jaume, Jaume no, Jaume Vivas 8, Daniel Osio, Luis Caro 86, Paula Florido 52 y Bisuet 6185. Muchas felicidades a la familia de los premiados y muy atentos que para este mes de diciembre, en visto lo visto que vuelve el 12 de diciembre, vamos a liar un pollo con un conciertaken en Razmataz que yo estaría muy atento para verlo. Y ahora sí, empieza el vídeo, el entreno y el día de hoy. Ja me maten, buenos días a todos. Hoy os voy a contar un truco de cómo hacerlo para mirar los ojos, no, un truco de cómo hacerlo para cuando estás deprimido y las cosas no salen bien y los planes no salen como tenían que salir, como por ejemplo, ¿cuál? Coño, pues yo que tenía que ir al campeonato del mundo de Ultraman y no voy a poder ir, a pesar de que era el gran objetivo y sueño de esta temporada. Que no sabéis por qué no voy por temas de salud, dejo el link aquí abajo. Pero bueno, esto era este viernes, no va a ser posible, pero aún así, truquillo para mandar los fantasmas a tomar por el culo y divertirse. El truquillo es salir a entrenar, divertirse y hacer el monger, entrenar no hace falta, hacer el monger, sirve con tus mejores amigos. El escuadrón de la muerte de los triatletas profesionales ocupando el carril bici de Barcelona. Jorge y Marcel se han abrigado mucho que dice que viene un tornado. Y yo como soy así de friki, pues en manga corta. Tan mala suerte venir con la bici y ver que están grabando el nuevo episodio de Walking Dead 2. De Walking Dead en bicicleta. Madre mía, qué mala suerte. Venga aquí, escapada en solitario, latente de la cursa. ¡Epa! Joder, subidita. Que viene un bólido. Mira ahí, Sol Citroën. Toma ya, a ir derrapando por las curvas. Nada, aquí en Mediopuerto hemos tenido una buena idea. Y la idea es ir a casa de Iván Zogasti, un compañero del club, que a pesar de ser la una del mediodía, yo creo que llamaremos al timbre y probablemente el tío esté todavía durmiendo. Vamos a probar. ¡Cuérete! No, tú eres muy normal, Iniesta. La cámara ahora mismo está en lugar nada, que decimos en catalán, del blanco que llevas. Este tío es ciclista y es tan profesional que tiene todo blanco menos la cara y el ojete. Iván, danos una placa. ¡Hola, señorita! ¿Qué pasa? He quedado con Josef a la una, tío. Pues mira. Pues mira, más justo. Me he quedado... Cuidado. Esto lo llevabas tú, ¿no? A ver, ahí se cayó la madrid. No, es la cadena de la bici que se lo ha enganchado. Aquí tiene todos los trofeos. Este señor ha ganado todo. Zogasti, que lo petas en Twitter y en Instagram. Lo petas a ti, sí que te voy a petar. Me acabas de levantar aquí de la cama. Cada día te pareces más a Edu Soto. Oye, este tío viene de... Edu Soto, ¿quién es? Edu Soto es un actor que hacía el Nen y estas cosas. Ah, sí, sí, el de Gastefa. Solo faltó el Nen. Exacto. Pues oye, vienes de reventarlo muy fuerte en la ruta de los conquistadores en Costa Rica. Como yo me voy ahora a ir a hacer el Coastal Challenge, cuenta un poco ahí qué pasa. No, más que reventarlo, vengo de que me revienten. O sea, es una salvajada. Totalmente recomendable, pero es una... ¿Cómo es? ¿Cómo es? Cuenta, cuenta. Animalada. Ahora le he estado hablando a vuestro jefe aquí que si quiere aventura de verdad, de verdad, de verdad, tiene que ir a la selva porque encontrará anacondas, barro hasta la rodilla, ríos intransitables... No, realmente... Cuéntalo del tren, cuéntalo del tren. Lo del tren, nada. El tercer día es como que ya vienes de toda la batalla, de todo el barro, de todo el cansancio, de todos los viajes, de todos los kilómetros acumulados. Y al final dices, ya ves el Caribe y dices, mira, ya estoy llegando. Y de repente llega, tú sigues las vías de un tren. Y ese tren tiene unos puentes, que son cinco o seis, que no se acaban nunca. Y son las barras de madera del tren, separadas, pero en plan desordenado, ¿sabes? No es aquel tren típico, moderno, pam, pam, pam. No, es rollo uno en diagonal, el otro podrido, y han puesto un tablón. Y todo esto con diez metros de caída a un río que da miedo, o sea, no... ¿Y cómo pasaba Joseph por ahí? Joseph tenía que hacer om. O sea, Joseph me dijo a mí que había momentos que tenía que posicionarse y relajarse. No, realmente es jodido, ¿eh? Yo soy jodido, pero yo iba con un grupo que pasaban corriendo los cabrones casi. Y yo, entre los automáticos, la bici a cuestas y tal, es como chiquito la calzada, bastante, ¿eh? Oye, tú chiquito, hablando de chiquito, me han dicho que tienes un vídeo en inglés en YouTube que lo revienta muy fuerte. No, no, no he tenido cojones de hablar al Play porque... ¿Me das permiso para poner un trozo? Obvio. Hecho. Oye, síganle en Twitter y en Instagram que lo peta muy fuerte. Y este señor gana carreras, no como nosotros que no hacemos nada. Este señor gana carreras. Tú. No, no, el bueno es este, ¿eh? Gana carreras. Oye, gracias por la visita, ¿eh? Sí, sí. Oye, te hemos despertado porque ahora tienes el trino con Joseph y si no, no llegas, ¿eh? No, no, si ya voy tarde, ya. Ya, tarde. Con mi quiero. Venga, un abrazo. Yo te diré, toma un poco más el sol porque si no te salen estos moratones aquí que parece... Y no te enseño el de la rodilla que da miedo, ¿eh? Mejor que no. Tengo uno en la rodilla, pero guapo, guapo. ¿De conquistadores? Obvio. Venga. Obvio. Hasta ahora. Ya, ya, ya. O sea, en inglés te digo yo que, bueno, llegué a Provique y ya... Hombre, uno que dice Provique ya me demuestra que... La gente se meaba. Lo ha pronunciado bien Provique. La gente se meaba, tío. O sea, la gente decía, hostia, el video, el video, el video. Y yo te diré que si Edu Soto un día está enfermo, puedes ir tú a hacer el patrón. Pero es rubio, con patillas, ¿verdad o no? No. A ver, Adun, ¿qué pasa, nen? A ver, ¿cómo? Sí, a ver, solo faltó el nen, ¿no? Di, ¿qué pasa, nen? ¿Qué pasa, nen? Ahora que enfrías un poco. Hostia, tío, te tendremos que llevar al visto lo visto. Que no nos engañemos, lo importante para ir en bici es una buena estética. Se pueden llevar guantes de bici, guantes para lavar los platos o guantes de Mr. Bean en Navidad. ¿Qué ha pasado? No hay mejor guante para ir en bici que esto. Ah, y además es exfoliador. Sí, mira. El tío no se afeita, se quita la barba así. ¡Ojo a Borjita que se acaba de aplicar, madre mía! ¡El barco Pantani pero en bajada! Mira aquí esta San Juana buenísima. ¿Sabéis por qué va primero la San Juana y nosotros detrás? Pues porque tiran más sus tetas que nuestras bicicletas.